Tú me saliste mala, mala, mala Recuerda que te toca cocinar a ti Tú me saliste mala, mala Pero todavía estás ahí sentado No has cocinado, no has hecho nada Siempre es lo mismo con ti Es que no había pollo que desconectar ¿Por qué eres así, Aventino? El río está vacío Papá, qué rico huele este pollo Que cocina haces para mamá Ay, mi amor, gracias Qué lindo, qué rico, qué delicia Yo sabía que podía confiar en ti Lo hice con todo el amor de mí Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo